. CS se olvida de Chávez y el juicio de los seres porque está ocupado con Cifuentes . La tibia reacción del partido naranja tras el interrogatorio al expresidente de la Junta en el juicio de los seres frente al acoso contra la presidenta madrileña enfada a Génovas y una de las prioridades de cualquier dirigente político es velar por el destino de cada euro de dinero público. Bien sea procedente de los impuestos de los ciudadanos o de las ayudas de la Unión Europea, el juicio de la pieza política de los seres fraudulentos en Andalucía ha evidenciado el caos y el descontrol más absoluto que ha renado en la Junta durante las más de cuatro décadas de los sucesivos gobiernos del PSOE. . . Nadie oyó y nadie habló. . Y en el camino se perdieron más de 1200 millones de euros en el que ya es el tercer caso de corrupción más costoso de la historia tras el caso Edu y la operación Malaya . . Sirva de comparación, la Gürtel, que también se juzga ahora, defraudó 120 millones. . El juicio a toda una época de Andalucía y del PSOE que sigue vigente en su declaración de este lunes Chávez, como ya hizo la pasada semana su sucesor, José Antonio Griñán, ha asegurado que nunca conoció ni el sistema de reparto de las ayudas, ni tampoco su destino. . . La ya famosa partida L31 de la que nadie se hace responsable. . 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 Desarrogado. Y, por si fuera poco, la suerte. Chávez ha respondido a juez y fiscal en el primer día efectivo de la feria de abril.